muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y están las cosas complicándose un poquitito pero sólo un poquito nada más de momento vamos a ver cómo termina la semana que es lo importante pero hoy vamos a ver primero un un indicador vale que nos muestra algo que bueno os lo voy a dejar ahí además para que podáis poner los favoritos en vuestro trading view y de vez en cuando echarle un ojo para ver cómo evoluciona concuerda bastante con lo que hemos estado hablando en estos días así que bueno pero creo que como guía principal sobre todo para los holders creo que puede ser súper interesante me ponían un comentario manuel que está ahí con esa sensación de que tenía mucho tiempo invertido en esto en esto entiendo que es en la inversión en criptomonedas y poco beneficio ciertamente si no es tu profesión si no te dedicas a ello y te y te obsesionas demasiado en un momento dado sobre todo en un mercado bajista te va a comer la moral esto es seguro si te dedicas a ello y te pasas tres pueblos también te va a comer la moral y más en un mercado bajista esto es una realidad como un piano ahora bien esto es lo que se busca y lo que cuando cuando gente que bueno que tiene un cierto interés bastante importante en este mercado y demás ya empieza a mostrar estos síntomas empieza a ser síntoma de que el final muy lejos muy lejos no está al menos el primer final el primer final y ya mañana en un vídeo que voy a hacer para el vip haré un vídeo para el canal normal otro vídeo para el vip alguno del vip va a flipar en colores y en el canal yo creo que también va a ser bastante interesante yo lo siento persona información diferente yo no puedo darle a uno decirle aquí tienes un servicio tal y no darle un extra importante bien entonces bueno manuel yo te digo es algo que es totalmente normal no te pasa a ti te pasa a miles de personas ahora mismo estoy seguro y todos hemos pasado por ese momento por esa sensación empieza a ser por lo que digo empieza a ser ese punto que buscan las manos fuertes de que las débiles ya tengan esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo este mercado es una castaña no va a ningún lado mucho tiempo a ver si no eres profesional de esto relájate y no digas tanto tiempo evidentemente pero espérate porque cuando esto se da la vuelta la cosa cambia es decir si ahora mismo empezamos una carrera de 29.000 a 45.000 ya no te digo más tú estarías pegando botes pegando botes y esa carrera llegará no sé desde desde dónde ahora vamos a ver si nos abren un poquito los ojos pero esa carrera llegará por otra parte pues bueno hablando también con con un seguidor estuvimos viendo una parte que es importante y la pregunta la pregunta del millón era por qué estamos más ligados al s&p 500 que a que al que al nasdaq vale y bueno pues ahí tienes varias opciones pero la primera y la más importante es que las dos principales criptomonedas bitcoin y ethereum son las que están de alguna forma ligadas a todos los inversores a los grandes inversores los grandes inversores lo toman como un activo financiero y como tal pues se está metiendo dentro de ese sector financiero con el tiempo que va a pasar que una parte de la tecnología blockchain estará ligado al nasdaq efectivamente y otra parte pues va a estar ligado al s&p 500 con lo cual al final el mercado no va a ser exactamente eso pero bitcoin como normas generales lo normal es que vaya ligado a ese movimiento del s&p 500 aunque de vez en cuando pues tenga sus disparos distintos igual que los naranales s&p 500 uno irá para arriba el otro irá para abajo el otro irá para abajo el otro irá para arriba no tienen por qué ir siempre así vale ahora bien qué pasa que a lo largo de los años bien porque las las propias tecnológicas absorban la tecnología blockchain y bueno pues se traslade al nasdaq o bien porque las empresas algunas que ya están salgan a bolsa en nasdaq como tecnológica pues veremos que eso se va desligando poco a poco se va deshaciendo ese puzzle y bueno pues se va desmembrando se va desmembrando así que bueno con esto yo creo que es un concepto que es interesante tener claro y a día de hoy es lo que es es un mercado muy chiquitito es un mercado muy ligado al s&p 500 de momento estuvo desligado pero en el momento que han entrado los inversores de de las instituciones y de los bancos y de los fondos pues es normal pues que se ligue a ese comportamiento al gran comportamiento del s&p 500 que yo tampoco creo que sea malo es decir también nos echa un cable y nos dice en qué momento bitcoin puede tener una carrera y desligarse de eso de tener en cuenta que también si el mercado tradicional lo hemos visto estos días cuando los mercados tradicionales han subido un 5 un 6 un 7% y bitcoin de repente ha subido un 25 cuidado eso es por eso nos gusta bitcoin por eso nos gustan las criptomonedas porque en un espacio de tiempo muy pequeño pueden subir mucho ahora claro es que yo solamente quiero ganar cuando caen me pongo me pongo chungo no quiero no entonces esto tiene su doble cara vale que es la cara que no te cuentan al principio cuando entras en este en este mercado pero que esa es la realidad así que paciencia con eso bueno vamos a ver este indicador que os comento vamos a ver cómo está bitcoin que tienes un no ha tenido ni su puntillo y bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristomonedas pues eso únete a la mejor comunidad de cristomonedas que si lo dice mí será por algo tenéis por ahí los links del discord y el que quiera pues ahí está bueno tenemos aquí bitcoin estamos estamos en mixtam no sé en mixtam en una semana y el indicador que hablamos que lo estaba comentando con joaquín es el de hecho ya la media el multiplicador de la media de las de 720 en dos años tanto está bien esto es todo lo que tiene cuando lo encendemos y lo que nos marca es una media inferior y una media superior qué pasa que cada vez que perdemos esta media de 720 por debajo estamos en ese mercado bajista en ese mercado no en ese mercado bajista el mercado bajista empieza antes vale dice comenzados para el mercado bajista cuando salimos y cuando entramos el precio pasa por debajo de la línea roja veis pone mercado de osos confirmado pum y tiramos para abajo y ahora te dice cuando entra cuando se cruza con la línea verde te dice preparado para el bull market y cuando lo termina te dice y pasa por encima de la línea verde te dice bull market confirmado utilizamos muchos indicadores para esto muchas medias para afinar lo mejor evidentemente pero a grosso modo a ver cómo está el mercado en general creo que puede ser muy interesante pues para bastante gente luego aquí veis igual en aquellos maravillosos años nos dijo preparados para el mercado de los osos mercado de esos confirmado en el momento que pasó otra vez por debajo y llegó a la línea verde dijo preparados para el mercado de los toros y cuando la pasó otra vez hacia arriba dijo mercado de toros confirmado aquí bueno pues estuvo fue lo que fue ahora que ha pasado que ha cambiado claro todos esperábamos pues lo que hizo aquí y lo que hizo aquí es decir que saliese un pico por arriba que nunca salió que nunca salió y nos quedamos a mitad bueno si habéis visto esa línea de tendencia de vida general que tiene bitcoin nos quedamos en el centro de ese canal paralelo que lleva bitcoin a lo largo de todos sus años no pasamos del centro no atravesamos nunca la línea roja entonces no se pudo confirmar de alguna forma con este con este indicador el bear market el mercado de los osos ahora bien se podrá confirmar el de toros es decir ahora mismo en el momento que estamos veis que ya hemos pasado la línea verde que está empezando a cubrir de verde toda esta zona y que bueno pues llegará a un punto en el que paremos empezamos a hacer suelo y a subir si bien cuando va a ser pues mirar vamos a ver primero en esta ocasión vamos a medirlo porque fue desde aquí hasta aquí bajo un 54% en esta ocasión desde ahí hasta ahí 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 bajó un 46% vamos a suponer que en esta ocasión bajé 54 46 que bajó un 40% vamos a ponerlo así para a ahora su modo pues un 40% estaría en torno a 20.770 cosa que cuadra bastante cosa que cuadra bastante con las cosas que ya habíamos calculado en el tiempo en las medias móviles semanales etcétera 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 de lo que sería ese cierre semanal sin contar mechas a la zona de 17 18 vaya usted a saber si es que llegan y si llegan a ese punto pues bueno pues la sufriremos y ya está porque además puede pasar esto tener en cuenta una cosa porque mucha gente que está diciendo ya ves que en rsi ya hemos tocado la zona que tenemos que tocar de rebote sí sí vale te lo compro pero cuánto tiempo vamos a estar aquí abajo cuando estuvimos aquí vale cuánto estuvimos aquí con estos dientes de sierra y cuidado porque cualquier diente de sierra aunque sea para ir subiendo nos lleva abajo es decir fijaros como aquí tocamos y está el precio aquí y como una pequeña subida con un diente y trabajada con otro diente de sierra hizo que estuve que desde donde estamos bajas hemos ese 50 y pico por ciento vale cuidado con estas cosas porque en semanal un dientecito de sierra de nada como este te hace mucha 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 cupa estés donde estés es decir fijaros como este que esta subida wow que bien ya no vamos para arriba y de repente hizo aquí pum respetó la línea de tendencia igual que aquí había otra también la respetó pero claro esta caída simplemente esta caída de cuánto fue vamos a ampliarlo a verlo vale porque esta caída desde ahí está la mecha desde la mecha hasta la mecha inferior fue de un 38% esta zona que fue este rsi este dientecito de nada es semanal 38% entonces claro hay que andarse con mucho ojo hay que andarse con mucho ojo por eso digo que este indicador las indicaciones que nos puede ir dando o como podemos sirviéndolo es más para holders o para traders a largo plazo o medio plazo vale bien en cuanto a esto pues tenemos esa opción y luego teníamos pues ya hemos visto vamos a encender el link one como en semanal pues fuera ya de lo que sería la línea verde con su propia caída para mí la media de 200 tona de 22 con su propia mecha o si lo vamos a mensual la media de 50 con la mecha entre medias de la de 50 y la de 100 igual que pasó aquí igual que pasó aquí igual que pasó muchas veces vale pues bueno bueno muchas veces no tres veces vale 16 como mucho pero no creo ni siquiera que llegue a esa zona yo lo dudo bastante pero bueno puede ser podría ser vaya usted a saber es mi zona de compra ya lo ya lo dije el otro día hice un vídeo sobre eso y mientras tanto no hay más compra de hold lo siento sorry para mí no ha estado mal el cierre mensual evidentemente seguimos cayendo de momento ya los cuatro días del mes pero estas para llevar cuatro días del mes este cuerpo en comparación con este cuerpo y teniendo en cuenta que estamos más abajo oye aquí cerramos bajando un 15 por ciento 15 60 y aquí ya llevamos un 6 33 en cuatro días vamos a ver vamos a ver bueno lo importante en este rectángulo rojo que tengo aquí está por aquello del gap que tenemos con los futuros del cm en la zona de 23 900 y pico 24 vamos entre 24 y 26 para redondear que habéis preguntado y sé si se suele cerrar pues se suele cerrar y al final a lo tonto a lo tonto vamos a hacer un gap que es de diciembre imaginaros vale entonces bueno diciembre el 20 a partir de ahí pues bueno ya ya veremos a ver hasta dónde bajamos bienvenidos sea lo que venga y estamos preparados para ello quizás no quisiéramos tanta sangre tanta historia bueno bueno pues este indicador a los pongo dejaré por ahí abajo el link a su creador no es no es mío no evidentemente y bueno pues como está como está disponible en en trading view pues para que lo podáis ver para que lo podéis utilizar pues ahí os lo dejo para que bueno pues cada uno lo utilice como buenamente crea o pueda no es si habéis visto que es un indicador muy fino y no te va a dar demasiado rollo bueno por lo menos para indicarte indicarte el mercado bajista y el mercado alcista que es un poquito lo que nos interesa es decir cuando lleguemos otra vez vamos a pagar el oling one cuando lleguemos otra vez a pasar la línea verde esta línea verde hacia arriba bueno pues podremos tirar evidentemente que te vas a perder cosas pues claro todo esto de aquí pues desde desde el mínimo por ejemplo que se marcó hasta aquí tenemos un 100% pues bueno desde este otro mínimo pues ya es un poquito menos vale esto ya no es tanto es un 85% tampoco es mucho pero tener en cuenta que una vez que pasas y por ejemplo a la cripto primavera hasta el máximo que yo hay otro 100% o sea que aquí a lo que son los cuerpos hay un 85% o sea que es una buena cosa es una buena cosa y luego utilizarlo como soporte una vez que se soportó aquí ya empezaba a tirar pero claro vino el bicho y adiós entonces bueno en teoría desde aquí ya debería de haber empezado a tirar y esto fue también aunque aquí parece ser que hubo mucho dinero gratis no hubo tanto porque si hubiéramos arrancado desde aquí yo estoy convencido que esta línea la hubiéramos pasado hubiéramos hecho el pico que teníamos que hacer y todo hubiera sido bastante diferente pero viene lo que vino y ya está no vamos a borrar lo de la historia como hay gente que dice hay que borrar cosas de la historia pues yo creo que no porque si la borramos no la conocemos y no la conocemos volvemos a cagarla y a caer otra vez en el mismo error bien bitcoin en su proceso en la cuña en la que está parece que la estaba intentando romper que ahora sí que ahora ha hecho un pullback ahora parece que quiere volver otra vez al alza no sé a ver si si lo hace o si no lo hace si se va para arriba si no se va para arriba que tampoco es muy interesante porque como el cme pues en los futuros cerraron en los 29.535 y estamos un poquito por arriba pues no es mucho no pero bueno si estamos si cerraron más o menos aquí y estamos aquí pues ahí hay un gap que habrá que cerrar y bueno ya sabemos que estamos en un mercado bajista con lo cual pensamos que ir más abajo pero para pequeños trades bueno pues hay cosas que son muy interesantes y el momento dado una ruptura que de repente se vaya al alza aunque luego vaya a cerrar el gap y voy a y vuelva a probar el soporte de los 28 750 que tenemos aquí nuestra querida rose line pues pues pueden ser trades bastante interesantes mirar bien los desgastes que hay en las sobrecompras y van en esta sobre compra de una un buen punto que sí que luego se nos fue un poquito arriba pero fijaros lo que vino después vale en esta sobreventa de un buen punto toda esta subidita pues que oye sin contar el pico porque bueno no tenemos lo tenemos a cierres pues aquí hubo un 362 no está nada mal ya eso no te lo da un banco todo el año menos no digo nada pero bueno eso ya es cuestión de cada uno de como otra de como otra de si luego lo haces no tienes tus multiplicadores en futuros o no eso ya es una cuestión del riesgo de cada uno que debe de coger está bueno la cosa está tranquilita qué pasa con la dominancia pues bueno es que hoy ha intentado pegar un pepinazo no ha podido y se ha venido atrás cosa que es totalmente normal sábado sabadete tenemos la dominancia bajando y el total market hay más o menos manteniéndose qué quiere decir pues que tenemos algunas al coins haciendo de las suyas al coineando vale y bueno pues coco criterio en grt 10 por ciento hnt rune otro 885 hay alguna aquí tenemos a nuestro querido protón también muy bien lo está haciendo yo tengo ahí mi mi a ver si vuelve a llegar a este punto y me salta esa alerta se ha ido medio vuelta pero bueno saltará ya digo yo que saltará bake y tenemos aquí unas pocas de estas pues que son un poquito más pequeñas que me están intentando llamar la atención decir que estoy por aquí rose también vale pues por aquí anda vamos a ponernos por en orden alfabético porque ver cardano que me habéis pedido ver cómo estaba y bueno vamos a quitar las indicaciones que tengo aquí antiguos este texto por aquí creo creo que lo vamos a comprar más barato o sea ahora están hablando que si el dex que si no sé qué que si no sé cuánto y si todas las cosas que haya pero es que el mercado sigue bajistas tú puedes hacer virguerías cualquier proyecto que se aprecia ahora mismo no estará saliendo estarán pues en fases de compras entre estas cosas porque hace poco hemos entrado en una icos que puso un alumno ahí en en el disco y tienen un calendario decente porque ahora mismo entrar en una icos que te repartan ahora mismo los tokens existen la medida es un mercado bajista en toda regla entonces bueno lo que vas a hacer va a ser perder dinero esos proyectos que se precien tendrán que esperar sino a final de este año principios del que viene para decir venga a partir de aquí vamos a salir en el mercado porque si no es cuando podemos aprovecharlo vale una buena calentarización de un proyecto en base a este mercado a estos mercados a los posibles mercados artistas y demás y los y las cripto primaveras todo esto es lo que te pueden también dar un poquito de conocimiento a la hora de entrar decir ostras este calendario como no me cuadra no si no te cuadra un calendario porque les da igual de cuando salen los tokens quizás no sea el proyecto adecuado bien dicho esto yo creo que cardano vamos a volver a verlo en la línea de tendencia siguiente paso a la línea de tendencia está en la zona de 420 bueno se pueden hacer compritas para ver cómo que tal salta al alza un poco más que añadirle se tiene aquí ahora mismo una línea de tendencia está acelerada taca 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 estoy tocando la otra rosca aquí entonces tiene este toque aquí este toque aquí y este toque aquí y mientras no consiga romperlo al alza difícil lo tiene entonces creo que lo podemos volver a encontrar y a lo mejor aquí si rompe y volver a ir otra vez al tp1 ya veremos a ver a lo mejor lo hace directamente desde aquí pero bueno compré ya te digo compré el 4 y medio ya cuando nos acercamos a la media de 50 vendido y ahora voy comprando la medida que cae como son trocitos que tengo ahí es una chorrada voy jugando un poco no pues si no es que si no me aburre este mercado y ahora digo venga pues voy a comprar aquí cinco pavos aquí cuando baja compro 10 aquí cuando baja compro 20 cosas así o sea no porque pues porque tiene un dibujo que es feo veis que como cada vez que intenta pasar de la media de 50 se va abajo aquí igual se vuelve a ir abajo aquí está un poquito más de tiempo pero al final se va abajo testea se va abajo vuelve a testear se va abajo entonces a ver si lo consigue romper bien si no cero patatero poco más que añadir muy poquito más que añadir os dejo por aquí debajo el link a ese indicador para parece el largo plazo para que sepáis o podáis más o menos intuir porque saber no lo sabemos por mucho que nos diga un indicador cuando termina o cuando empieza un mercado de todos los ideosos está bastante bien creo que está bastante bien lo podemos mejorar por supuesto que sí de hecho tenemos indicadores bastante mejores para eso pero a grosso modo creo que es bastante bastante correcto entonces que nos está diciendo sobre todo que es el mensaje que quiero sobre todo pues para manuel todos estos que estáis así un poquito más plop estamos en el principio del fin el principio luego ya veremos cuánto tiempo estamos por debajo que yo creo que van a ser unos pocos meses y cuánto tiempo tontearemos hasta que toquemos un suelo una vez que lleguemos es sólo posiblemente hagamos un arco y lo volvamos a ver como siempre ha pasado si no llegamos a ese punto punto muy muy similar así que mucha paciencia mucha templanza que todo llega pero solamente la paciencia paga chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha y va a decir cautela o dejar de invertir un poquito dejar de invertir un poquito y que la paciencia os acompañe chao chao